Podemos decir que muchas personas en el mundo se han convertido en héroes. Algunas de esas personas son grabadas por algún acto extraordinario de valentía, y otras que no sabemos en dónde están. La historia de hoy es corta pero hermosa. Hablamos de un héroe increíble. Este anciano tiene un corazón especial, y todos los días se dirige a esta casa para darle agua y comida a un gato. Sabemos que muchos animales están en condición de calle. Perros y gatos son los más comunes. Algunos porque nacieron en la calle, y otros porque los abandonaron. La lucha que cada animal de calle tiene es muy fuerte. Buscar la comida y agua para seguir viviendo es una batalla intensa. Pero para este gato, todo cambió cuando este anciano decidió ayudarle con comida y agua. Una persona que estaba en la calle, pudo percatarse de lo que este anciano estaba haciendo, y quedó totalmente conmovido. Decidió grabar con su celular este acto de amor, y lo compartió en las redes sociales. El video lo publicó primero en TikTok. Pero en cuanto lo subió a Facebook, se hizo viral, y ya tiene más de 54 mil reproducciones. En el video, podemos observar cómo el anciano pone varios recipientes para darle agua y algunas croquetas. El anciano pudo compartir y decir que todos los días se asegura de que el gato pueda tener su porción de comida y agua. A pesar de tener problemas para trasladarse hasta donde se encuentra el gato, a este hermoso anciano no le importa. Lo que quiere es que ese gato pueda estar bien. Qué hermoso conocer este tipo de personas que no son egoístas, y cuando ven una necesidad, no tienen problemas para ayudar. Así debemos ser todos. Dar un recipiente con agua o comida es de gran ayuda para cualquier animal que está en una condición desfavorable. Seamos más como el anciano, y ayudemos. No dejes de compartir esta historia. No dejes de compartir esta historia.